Creo que esto pues está ya hecho el compromiso, de manera que esperamos que se nos dé la copia del proceso y algunas gráficas para hacer nuestra parte. Yo creo que si es necesario pues para la movilidad haría pues quizá como última recurrencia reunir algunos dólares para darle al Señor, apoyarle económicamente, tal vez sea necesario su regalo en un caso. Creo que en eso debemos manifestarnos el momento que sea pues concópulo para que el traslado hacia nuestra desamor. Bueno, repito, yo creo que en esto pues el señor Alcárez sí es humano, es generoso y va a dar el apoyo para este pinesciense que está atravesando las circunstancias bastante listas. Es hora pues de demostrar, no solamente con la presencia, sino con nuestro apoyo oral y económico para que salga adelante la causa de lo que sí lo va a dar. Gracias a ustedes por atender. Muchas gracias. 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 Gracias.